Voy a estar aprovechando su idea de cambiar su opinión completamente, por ejemplo, tienes una pareja y te piden al final, pero si queremos algo más dramático, vamos a matar o no. Va a ser raro que quieran eso, va a ser más bien al contrario. Tú quieres matarlo y yo no quiero matarlo. Sí, por supuesto. Yo he tenido conversaciones tan surreales. Yo tengo ahora mismo un proyecto con Millennium Films, que es la productora de Expandables, la película de Stallone con los mercenarios. Yo he tenido conversaciones para que te hagas una idea. Imagínate, tú estás en tu casa, depende suena el teléfono, pero te habías olvidado que tienes una llamada, por supuesto, te has acordado porque tienes que hacer mil cosas, depende suena una voz en inglés al otro lado del... Paco Cabezas, yeah, Cabezas, ¿qué decían Cabezas? Paco Cabezas, yeah, yeah, Harding, yeah. I have a call for you, I have a market for you. Es como, hostia, se me había olvidado. Bueno, igual, no importa. Te pones en la llamada y tal, y ahora de repente, una de las cosas que hacen en Millennium Films, esto es un ejemplo, ¿vale? Una de las cosas que hacen en Millennium Films es que tienen a 15 personas en la llamada. Porque todo el mundo opina. La secretaria, la nadie, no sé cuánto. Entonces, se unen en una habitación gigante, con un speaker en el centro, y en el centro estás tú, que eres esa vocecita que es alguna maquinita, ahí en el centro, y hay 15 personas alrededor, ¿vale? Entonces, yo he tenido, con estas personas, he reescrito un guión por el que me han pagado, por la reescritura, y obviamente, pues, cada semana teníamos reuniones de guión en la que ellos decían y deshacían, y decían lo que funcionaba, lo que no funcionaba, y que había que cambiarle, que no había que cambiar, y tú te intentabas pelear por las mismas cosas, y eran batallas que ganabas y batallas que perdías. Pero me acuerdo de una cosa muy graciosa que me pasó con Mark. Mark Gill es el director de desarrollo de Millennium Films. Y yo estaba diciendo, no, Mark, tío, porque esto que hemos reescrito, la parte de los asesinos en serie, está muy bien, es un poco oscuro, yo lo entiendo, pero por esto y por esto y por esto funciona, y no sé qué, no sé cuánto. Y Mark respondió y decía, ya, pero es que, ¿sabes qué pasa, Paco? No, no funciona, no funciona. Y además, mira, alrededor tengo a 15 personas que están asintiendo con la cabeza. Tío, hijo de la gran puta, pues claro, si eres el jefe, cabrón. Pero aparte, porque, ¿sabes? No puedo verlo. Si una cajita negra en la mesa, no puedo saber que hay 15 tipos asintiendo. Entonces, es un ejemplo de que cuando quieran llevarte la contraria y cuando quieran salirse con la suya, se van a salir con la suya. ¿Sabes? Entonces, creo que en esta profesión, una cosa muy importante que yo he aprendido a lo largo del tiempo, es que somos farsantes. Nosotros somos comediantes, somos Fernando Gómez viendo en el carromato por los pueblos de Cuenca haciendo interpretaciones con la cara pintada de blanco y con la nariz de rojo y nos pagan en jamones y nos pagan cuando pueden. Uno tiene que amar tanto esta profesión, uno tiene que amar tanto el cine, la ficción, contar historias, que tiene que darle igual. Pero es así. O sea, a veces tienes la suerte y dices, hostia, qué guay, consigo esta película, me han pagado, me han pagado por hacerla y encima está de puta madre y estoy orgulloso de ella. Va a ser una de cada 10, pero esa una de cada 10 va a merecer la pena. Mientras tanto, cada día es una pelea, cada día es una historia, un no sé qué, o sea, esto es, de verdad, en estas profesiones se sufre muchísimo y quien no lo sepa o quien no quiera, o quien no quiera saberlo o quien no quiera pasar por eso, de verdad, no lo hagáis. Yo soy como la esfínca al final del camino diciendo no, no paséis nada. No, es mentira. Lo que quiero decir es que esta es una, es una profesión de delincuentes, es como ser Bonnie and Clyde. O sea, es una cosa de ir, viajan muchísimo, se viaja mucho, a veces es bueno y a veces no, pero lo que quiero decir es que realmente tienes que fingir mucho que sabes lo que haces. Tienes que fingir mucho que creer que tienes la razón, aunque no la tengas. Es como cuando alguien te llega, las cosas más estúpidas, alguien te llega a alguien y te dice, oye, para la escena esta quieres la botella roja o la botella amarilla o la botella roja o la botella azul y aunque no tengas ni puta idea si quieres la botella roja o la botella azul, di rápido una porque todo el mundo tiene que pensar que sabes lo que quieres. ¡La botella roja! Pues piensas, mierda, dije la botella roja cuando a lo mejor lo hago luego y la cambian, con la azul y dices, ¡Ah, no! Dije la azul. Pero realmente lo importante en esta carrera, en esta profesión es fingir que sabes lo que haces. O sea, yo no hay mejor consejo que me hayan dado, no sé si es un consejo o no, pero es ese. O sea, realmente yo no sé nada. Yo no sé una mierda. Yo no, lo único que sé es lo que he visto en el cine, lo que me ha emocionado, lo que me ha hecho horrorar, lo que me ha hecho llorar, lo que me ha hecho reír y después intento, desde mi punto de vista de mi perspectiva, aportar e intentar crear algo con vida. Pero lo más bonito de esta profesión es justo eso, es que nadie sabe nada. Eso grabarlo en la mollera como podáis. Nadie sabe nada. Desde vosotros hasta el director de Fox. El director de Fox para Mundo de Sony ahora mismo está en su sillón cagándose las patas porque no sabe nada. Porque acaba de producir una película de 300 millones y no sabe si va a funcionar, no sabe si se va a perder alguna hostia, no sabe si va a perder el trabajo, pero precisamente como no sabe nada, como no sabe qué es lo que funciona, porque si supiera lo que funciona, harían básicamente la misma película. O sea, por eso hacen Paranormal Activity 7. Entonces llega Paranormal Activity 7 y dicen ay, ya no está haciendo tanta taquilla como hacía la 1. Bueno, pues ya lo dejamos porque ya no cuela. Pero si siguiera colando harían Paranormal Activity 47 y sugería la polla totalmente, lo sabéis. O sea, por eso hacen reboot del reboot del reboot. Pero mientras, en ese camino hay, es como todos los sistemas tienen grietas. Entonces, las grietas del sistema es por donde nosotros nos colamos. Y cuando nos colamos por esa grieta del sistema o con el espermatozoide, burlón, qué bonita metáfora, nos colamos por las grietas de ese sistema, cuando llegamos ahí tenemos que fingir que sabemos lo que queremos y que sabemos lo que va a funcionar. Yo tengo que mirarle a una persona a los ojos y decirle esta película va a estar de puta madre, esta película va a ser lo mejor que se haya hecho este año, esta película es el mejor cidio que se ha escrito en los últimos 40 años. Probablemente sea mentira, probablemente no me lo crea, probablemente, pero tiene que parecer que me lo creo. Porque si ni siquiera yo me lo creo, no se lo van a creer ellos. Y yo no creo que esta película va a ser la polla, nadie se lo va a creer, nadie va a financiar esta película, nadie va a querer robarla, nadie va a querer verla. Entonces somos nosotros los que tenemos que creernos en nuestras propias mentiras. El director, por supuesto, el director, el guionista, o sea, si eres un guionista, el director, créete tus propias mentiras. Pero mentiras no significa algo negativo, para mí una mentira es algo muy positivo. Vivimos de las mentiras. O sea, lo bonito, lo maravilloso de esta profesión es eso, es coger una mentira y convertirlo en una verdad. Creo que, no sé, alguien, a lo mejor alguien aquí que estudie más guion que yo, sabe de dónde viene esta expresión, pero creo que, no sé si fue Trifo o alguien que dijo que el cine es la mentira a través de la cual vemos la verdad o a través de la cual descubrimos la verdad. Y yo creo 200% en eso. Es decir, pero además desde el primer momento, en el primer momento que tú escribes un guion, te presentas una página en blanco y escribes un diálogo y tú lo estás sintiendo ahí, tú estás llorando, tú estás riéndote. Muchas veces estaba escribiendo algo y de repente me estoy riendo solo, estoy llorando solo, estoy emocionándome solo, y después haces esa página, la sacas de ahí, la forma parte de un guion, haces una pieza para presentarla, se la enseñas a un productor, al final conseguís el dinero después de mil vueltas y mil historias y mil peleas y un día te sientas con una actriz o con un actor delante en un ensayo y dices esas mismas palabras y de repente tú sientes esa magia otra vez. Y dices, hostia, es que lo que yo he escrito aquí, esta emoción que yo puse aquí se transmite. y ese es el momento en que te das cuenta de lo bonito que es lo que estamos haciendo, de lo bonita que es nuestra profesión, que tú puedes poner esa emoción ahí y esa emoción la coge Macarena Gómez, la coge Mario Casas, la coge Nicolás Cage, la coge Victoria Aurel y de repente haces y la sube para arriba y esa pequeña emoción que tú tienes ahí de repente le da una fuerza increíble y luego ruedas eso y la estás robando y te estás mirando esa interpretación y diciendo, hija de puta, qué buena es, cómo me emociona, cómo me gusta la fuerza que tiene y de repente llegas a la sala de montaje y estás montando ese momento y le conozcas a una música que te ha hecho Fernando Velázquez o Víctor Reyes o quien sea y de repente esa emoción que te ha dado tu diálogo sumado a Victoria Aurel sumado a esa música de repente ya es la puta polla y de repente llega el día en que ya lo tienes en una película y dices, esto es lo bonito de hacer cine, es una gran mentira, es una mentira tan gorda pero es una mentira tan bonita, entonces, juguemos a la mentira, seamos farsantes, o sea, nuestro trabajo es ser farsantes, es engañar, somos los farsantes y somos los mentirosos, somos los timadores que entran en la casa de la viejecita y la engañamos para que nos deje rodar y la viejecita está ahí como, tú cuando salen andén a tres, no se preocupe señora, no se preocupe, eso somos nosotros, somos engañadores, engañagos, pero yo creo que yo personalmente lo digo con orgullo, yo creo que es una profesión que yo, que somos estimadores pero orgullosos de ello, entonces, como no recuerdo cuál era la pregunta, se ha molado totalmente, pero, pero cuando tenemos que enfrentarnos a cambios, a eso, cuando nos cambien a lo mejor algo, cuando alguien quiere cambiarnos un guión de pe a pa, juguemos al juego, no nos cerremos en banda, es que yo, cuando empecé escribiendo guiones, escribí el primer guión, pensé que había escrito una obra maestra, para mí era como, oye, que es tocarme de león en la polla, esto es lo mejor que se ha hecho nunca, no lo era, después hice 17 versiones, 17, hice pronto, 17 versiones de guión, con lectores de guión, y con historias, no sé cuántos, y no sé si, creo que la 17 era mejor que la primera, no es una obra maestra, pero estoy muy orgulloso de ello, entonces, ¿sabes? Yo muchas veces me cerraba, decía, no, no, esto no lo voy a cambiar, esto es perfecto, esto es maravilloso, no, no tenéis derecho a cambiar nada, porque uno cuando empieza a escribir necesita que se tiene que guiar por su ego, el ego de nosotros, nuestro ego, es el que nos lleva a escribir, si no tuviéramos ego no estaríamos escribiendo algo, o sea, para empezar, si esa página blanca no se llena, no se llena, si no pensamos que somos el próximo Scorsese, o si no pensamos que somos el próximo Paul Thomas Anderson, o no, probablemente todos aquí secretamente nos creemos unos putos genios, porque si no, no estaríamos haciendo nada, ahora que después lo seamos ya veremos, pero lo que voy a poner mucho trabajo para por lo menos quedarte en mitad de genio, en G, pero por lo menos quedarte en algo, en algo que tenga fuerza, que tenga garra, pero como te digo, de entrada hay que tener muchos cojones y muchos ovarios y mucho carácter y poner ahí toda la fuerza que puedas, pero luego juguemos al juego, luego pongamos nuestro guión a prueba, luego que la gente nos diga esto no funciona, cambia esto, quita aquello, pum, pum, pam, va a ser bueno, o sea, siempre encuentras una manera de darle la vuelta, siempre encuentras una capa más, lo más interesante de los guiones es la cantidad de capas y de veces que puedes retorcerlo, cambiarlo, quitarlo, ponerlo, para mí una de las cosas mejores que hicieron en Carne de Neón fue convertirlo en una comedia, ese es un buen ejemplo, el corto de Carne de Neón, yo escribí un largometraje de Carne de Neón antes que el corto, era un guión tipo Amores Perros, era trágico, era duro, morían todos al final, era una cosa excesiva, cuando el productor me dijo quiero rodar esto, pero tú, con esa película rara de travesti que has hecho, no va a querer dirigirlo, nadie va a querer el que lo dirija, esto es una mierda, no sé qué, pasó un tiempo que se lo ofrecimos a varios directores y nadie quiso hacerlo, entonces, llegó un momento en que me dijo bueno, es un cortometraje, hice el corto de Carne de Neón y pensé, vale, voy a hacer un corto de 15 minutos, ¿cómo llama la atención del público? Ya en ese momento me planteé, ¿cuál es mi señuelo? ¿cuál es mi anzuelo? Le dije, pues lo voy a llevar un poquito a la comedia que así enganches más a la gente, en 15 minutos creo que a la gente le entra más a algo cómico o algo dramático o trágico, hice el corto más cómico y entonces me acuerdo cuando el corto ganó como 50 premios y volvimos y de repente ya estábamos para hacer el largometraje nos sentamos un día y me dice el productor oye, el productor el guión este es un poco dramático en comparación con el corto, el corto era más gracioso era más cómico no tiene un tono como muy oscuro yo decía, no, no, pero es que es de puta madre así, genial, tal, no sé qué y entonces me costó pero fui poco a poco viendo por el productor y por una lectora de guión y por un montón de gente que realmente el tono trágico era el tono que tenía que tener esa historia y ahí fui dándome cuenta de que de repente eso todo el mundo lo sabe es como tragedia más tiempo es comedia entonces aquí era el mejor ejemplo de que tragedia más tiempo es comedia una cosa que era muy tragica al principio de repente fue pasando tiempo y uno se dice joder, es que ves las cosas con cierta perspectiva y te das cuenta que la vida la vida es muy triste para tratarlo todo desde el punto de vista de la tragedia o sea, es como hay que imprimirle comedia hay que imprimirle vida y entonces de repente eso me llevó a eso pero hay que estar abierto hay que estar no veamos las críticas y la gente que nos viene de fuera para decirnos lo que les parece nuestro guión lo veamos como una agresión normalmente la gente bueno, hay gente que es idiota hay gente que no tiene ni idea de narrativa hay gente que no sabe leer un guión y que te va a decir esto no me gusta y te dicen bueno, pero por qué pero si no sabes argumentarte esto no me gusta realmente no debemos tomarlo en serio pero si más de dos personas ven un problema en un guión es que ese problema probablemente exista si dos personas apuntan a la misma decisión probablemente hay un problema ahí pero eso escuchemos a los que nos hacen las críticas es realmente suelen tener algo de razón ¿era esa la pregunta? no había tantas cosas había tantas cosas en tu respuesta que ya no sé ¿cómo eliges a tus lectores de guión? ¿son colegas o son profesionales? ¿son otros guionistas? normalmente intento que sean otros guionistas es un poco difícil la verdad es que no he encontrado no he encontrado un grupo de gente suficientemente grande mi novia es muy mala lectora de guiones esto ha quedado grabado en cámara no puede ser pues se lo vamos a enviar es complicado a mí me parece que los me parece yo por ejemplo como lector de guión intento olvidarme un poco de mi ego olvidarme un poco de lo que a mí me gusta intentar ayudar dentro del contexto de la historia y es un poquito difícil la verdad me parece muy complicado y la única persona que a mí me ha servido muchísimo como lector de guión es una chica que se llama Mar que trabajaba para filmas y luego se unió al CDA que era el centro de desarrollo de guiones de Cataluña o no sé qué y ahora esta chica está yendo por está escribiendo guiones ahora por separado y es la única persona que no sé como escritora de guiones no sé como de buena o de mala es pero realmente me hizo un análisis del guión que no tuve más remedio que hacerla porque realmente tenía toda la razón me acuerdo no sé cuántos vosotros habéis visto Carne de Neón o si lo habéis visto alguno vale la he visto completa me quedo con la leche a ver en la película hay una cosa que es el protagonista tienes a Ricky que es una especie de busca vidas que vive en la calle un poco y que su madre al principio de la película la meten en la cárcel perdón ya está en la cárcel cuando empieza la película y ahora va a salir de la cárcel entonces él se plantea qué hacer cuando ya salga de la cárcel quiere recuperar esa relación de madre-hijo que ha perdido y se le ocurre la idea absurda de hacerle un regalo y en vez de regalarle un ramo de flores o una caja de bombones se le ocurre la peregrina idea de regalarle un puticlub para que trabajen juntos vale entonces durante el primer acto de la película son estos personajes Ricky y Angelito el niño que son una especie de desheredados de la tierra una especie de personajes buñuelianos así abocados al fracaso que intentan montar este club haciendo cosas terribles como comprar chicas en un mercado negro hasta que en la página 40 aproximadamente la madre sale de la cárcel y Ricky le presenta este regalo le enseña el club y ella ahora no lo digo lo que pasa entonces en la primera versión de guión ella salió de la cárcel en la página 15 la película empezaba cuando el protagonista decía que su madre iba a salir de la cárcel iba a recogerlo a la cárcel y de repente montaba en el club con la madre incluida en el paquete y la madre estaba ya allí entonces me acuerdo que esta chica me dijo está muy bien me ha gustado el guión mola esto funciona aquello no sé no sé cuánto pero ¿por qué sacas a la madre tan pronto de la cárcel? y yo no sé no la había pensado la saqué no es que si te la guardas un poquito en vez de sacarla aquí si esto es el principio del guión sácala aquí y así tienes un primer acto interesante en el que todo el mundo está esperando a que ella salga de la cárcel nosotros como espectadores estamos esperando a ver cuando sale de la cárcel y qué va a pasar cuando salga tenemos una expectativa dramática y emocionada súper fuerte en el momento que ella sale de la cárcel el guión se renueva tienes más interés por ver qué va a pasar ahora que esta mujer está fuera de la cárcel y dije hija de puta ¿verdad? ¿qué razón tienes? estamos en la noche ya tienes que reescribirla y tuve que reescribirla también una cosa que creo que una de las lecciones de guión que para mí han sido las más importantes que he tenido es la siguiente ¿quién no ha visto la película? hay un montón de gente aquí que no ha visto la película ¿vale? los que no hayáis visto la película por ejemplo imaginaos así estoy un chico que construye un puticlub para su madre ¿vale? y cuando ella sale de la cárcel él va a recogerla de la cárcel decidme una opción ¿qué pasa? ¿a quién se le ocurre que puede pasar? la madre le da un puñetazo y le dice que es idiota vale o sea la madre se larga y pasa de él se convirtieron en una ONG vale esa es una opción ¿alguna otra opción? ¿a quién ha dicho que viajan juntos? ¿hacen un viaje juntos? ¿a dónde? ¿por qué? ok o sea o nos olvidamos del puticlub el puticlub no ha tenido ningún sentido en los primer actos ya probablemente la crítica de Jordi Costa diría un primer acto estúpido para llegar básicamente a una road movie que no sé qué no sé cuánto vale en el guión tenía varias opciones una opción era por ejemplo que ella aceptara lo del club y dijera me parece de puta madre como hubiera probablemente entrado en el pleno en pleno género comedia o en el drama que de repente la madre sale Ricky de la cárcel o sea sale de la cárcel y de repente es como pero tú sabes lo que dice ella pero tú eres un hijo de puta ¿quién piensas que soy yo? tal yo soy una mujer decente y no sé qué y se herede a su hijo y no sé qué entonces cuando me planteé esto dije vale ella va a salir de la cárcel pero ella tiene Alzheimer y no recuerda la cara de su hijo entonces cuando va a recogerle el hijo a la puerta de la cárcel ella no sabe quién es su hijo ese tío que venía a recogerle quién es ella lo que quiere además es volverse a la cárcel porque como ella está enferma quiere que vuelva a la cárcel porque allí le pagan la seguridad social y le pagan todos los medicamentos y estaba en la cárcel de puta madre porque ha estado un montón de años allí y ya no quiere volver al mundo real está harta del mundo real entonces de repente era un elemento tragicómico que cogías un poquito de comedia un poquito de tragedia y de repente lo convertías en algo interesante ¿qué digo con todo esto? porque una de las reglas que yo he aprendido más 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 importante de guión a lo largo de los años es la siguiente es la más difícil de conseguir y para mí la única regla que existe todas tus escenas no deben estar unidas por la conjunción y deben estar unidas por la conjunción pero es decir Ricky va a recoger a su madre de la cárcel para enseñarle un club que ha montado para ella pero la mujer tiene Alzheimer y no recuerda la cara de su hijo y le importa un pimiento que el estallero debe recogerla todas las grandes películas del cine todas las grandes películas del cine están unidas por peros ¿eso qué quiere decir? que hay conflictos que cada secuencia o sea para mí son las tres reglas del cine la regla del pero la regla de coger es una fatal la regla del pero la regla del pero la regla de coger la escena lo más tarde posible que pueda que todos la conocéis de sobra imagino que si tú planteas una secuencia siempre agarra la secuencia lo más tarde posible para que el conflicto tenga toda la fuerza y luego la regla la regla del caracol que es la que la conozco yo que es no tengo una pizarra aquí pero bueno cualquier secuencia que vosotros estéis escribiendo empieza como una circunferencia y esa circunferencia se convierte en una escena que luego se convierte en una secuencia que luego se convierte en una película completa ¿vale? esto no es azaroso esto es que todos los diálogos tienen que hablar tienen que tener un conflicto que tenga sentido en el resto del conjunto de la película cualquier cosa que no aporte a la película que no aporte a ese conflicto que no aporte a esa historia fuera el mejor guión que se ha escrito es Regreso al futuro para mi opinión o sea tú coges Regreso al futuro y lo desmenuzas y Regreso al futuro no tiene nada que sobre es un guión perfecto de principio a fin porque todo cumple una función cuando algo en un guión no cumple una función ¿para qué está ahí? yo leí un montón de guiones de alumnos de guiones o cortometrajes o te he dicho un cortometraje de facultad que empieza con un tipo que se levanta por la mañana y que pone en la radio que bien quedan las radios en los cortos de facultad siempre una radio sonando de fondo se hace el desayuno tal sigue sonando la radio y tú te das cuenta que llevas tres minutos de corto con un tipo que se está levantando por la mañana y desayunando con la radio que he visto te juro he visto como siete u ocho cortos así y tú dices un momento del conflicto ¿dónde está? ¿dónde está el pero? aquí lo único que veo son is ¿qué más que veo? un tío se levanta y enciende la radio y se va a dar el desayuno y se viste y sale por la puerta son los tres minutos que más han malgastado de mi puta vida o sea hazme una elipsis cuéntame ¿dónde está el pero de ese día? ¿dónde está? o sea para mí una película perfecta es una película como decía a menos que estés contando algo que realmente no me hayas contado nunca antes si me estás contando el logo de Wall Street si me estás contando uno de los nuestros me estás contando una experiencia una algo que yo no haya visto antes entonces mantienes mi interés pero si no tienes mi interés porque estás contando y rara vez vas a conseguir contarme a mí o cualquiera de vosotros con los espectadores que hemos visto todo ya algo que no haya visto nunca pero si no tienes mi interés por eso es una consecución de peros lo que tenemos que tener ahí es una consecución de conflictos por eso digo vosotros cuando planteáis una escena podemos hacer un pequeño experimento de eso lo hicimos en casa en el recién día ¿quién es director aquí? vale me levanto me levanto me levanto actor me levanto el otro actor puede venir un momento vale entonces perdón director siéntate al fondo ahí vale 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 estos dos señores yo necesito que me construyas una escena vale entonces tienes a dos actores aquí vale invéntate cualquier situación con dos personas imagínate que estén esperando de autobús o dos personas que quieran tomar un café bueno como están de pie cualquier cosa que puedan hacer de pie vale entonces pregunté a cualquier escena dile lo que tienen que hacer piénsalo tómate tu tiempo no hay prisa ok pues tú has comido un funeral ok estás otro en el funeral es el funeral de tus padres tú eres su mejor amigo ok no te quiere decir pero tu novia dice que tienes que ir con ella o sea te ha llamado es muy importante y te dice que este trabajo es muy importante y tú tienes que ir pero tenemos que saber más información que es eso tan importante que su novio tiene que decirle bueno es una cosa que tiene que decir de ahí personal o menos ok o sea es algo importante vale que él todavía no sabe ok vale y son amigos de toda la vida sí sí es un mejor amigo ok y bueno se ha visto su padre y él ya no tenía la madre pues es muy importante vale imaginemos que utilizo eso un poco estamos en el momento clave del sepelio donde están colocando el cadáver vale tú estás llorando como un cabrón ahí que tú bueno hace falta que llores ahora pero estás como estás metiendo a tu padre estás metiendo el ataúd dentro del agujero está todo el mundo súper callado llantos alrededor y a ti no más que hacer vibrarte el móvil en el bolsillo y que sabiendo que te tienes que ir y que estás ahí consolando a tus amigos pero a la vez tienes que irte vale es un poco complicada esta escena pero bueno no lo carguemos tanto imaginemos que estás en una parte vale es como que tú simplemente tienes que hablar con él porque tienes que irte hagámoslo un segundo vamos a crearlo vale vale ok pues estáis los dos ahí como viendo como entiran a su padre vamos a crearlo 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 Cuéntale una bola Cuéntale una bola Una mentira porque si no Pero si no es la primera vez Ya, ya, pero Ya tengo la fe de las pastillas Que le ha dejado a una policía Que, que Llámala ahora mismo Por favor Como te vaya metiendo ahí con mi pal Vale, vale, para, 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 para un momento A ver La prueba Muchas gracias chicos, buen trabajo Gracias A ver Yo una vez tuve Yo una vez tuve una clase De clown Que me pareció muy interesante Yo he sido actor antes que director Entonces en la clase de clown Hacíamos lo siguiente Salía un Bueno, clown De payaso Bueno, ya sabes Entonces la clase era muy interesante Porque salía un payaso Que eran Todos los éramos payasos Y le tocaba a cada uno Cada vez Entonces salía un payaso Y le decía el actor Bueno, venga El director improvisa Sin palabras Y entonces El payaso salía a improvisar Salía así Se ponía a hacer sus tonterías Y el profesor decía Cuando alguien del público Empieza a pensar En lo que tiene que hacer Esta noche de cenar O en que tiene que llamar A su novia O que su madre está mala Que levante la mano ¿Vale? Entonces estaba el payaso Estaba ahí Y de repente empezaba A levantarse manos Entre el público ¿Vale? Y las manos iban Cada vez a más El payaso tenía que Reaccionar A lo que estaba ocurriendo Entonces había uno Era un amigo mío Que tenía un hacha De juguetito Que empezaba como Tocando una guitarra Y de repente Cuando se levantaban las manos Se ponía como a cortarlas Como si fueran árboles Como Y durante el primer momento Las manos empezaron a bajar Pero luego Cuando el truco se hizo viejo Las manos siguieron subiendo Y ese truco Si lo pensáis un poco en la cabeza Es cine Es la relación que se produce Entre la ficción Entre la historia Que estamos contando Y el espectador El espectador Me está exigiendo Trucos nuevos Todo el rato Me está exigiendo Cosas nuevas Entonces ¿Qué ha pasado aquí? Lo que hemos visto En general Durante los 40-50 segundos Que ha durado El minuto que ha durado Nos ha mantenido despiertos Nos ha mantenido la atención ¿Sí o no? O sea No que fuera Joder No era de repente Una obra maestra Pero nos ha mantenido la atención Un poco de comedia ¿Por qué? Porque había un conflicto O sea Yo Esta escena Yo soy este personaje Pero también soy este Soy los dos a la vez Y yo cuando estoy escribiendo Soy estos dos personajes Y estoy pensando Claro El otro ahora tiene que contarle Una bola a este Para que se vaya Y de repente Está contándole la bola Y por supuesto Que no tengo una escaleta Porque no sé ¿Qué va a pasar? Entonces estoy escribiendo la bola Y de repente dice Sí, porque es que a mí No me la ha detenido la policía Y entonces tal Lo han robado Se ha ido al corte inglés Se ha metido champú En el coño Y de repente No sé qué No sé cuánto Y digo ¿Qué coño? Estoy escribiendo De repente me estoy riendo muchísimo Y digo Esto es cómico De repente me doy cuenta Que esto en realidad es gracioso Y yo no pensaba Yo iba a ser dramático Pero es que es gracioso Entonces Esto es lo que hay que hacer Es partir O sea Esto es una escena Porque Ahora ¿Qué pasa? Que en el Bueno esto va a sonar un poco mal Pero Hay determinados cines De una determinada nacionalidad Que tiende A la Aniquilación del conflicto Y al naturalismo Cosa en la que yo Personalmente no creo Y entonces como No, esto es naturalismo Es un plano del cementerio En la que ves a los familiares Llorar Durante cuatro minutos Como en la vida de Adel Estos cuatro minutos En la puta guardería Con los niños Entonces Hay una Enfermedad Que se llama autoría ¿Sabes? Que de repente es como Hay ciertas cosas muy bonitas De la vida de Adel Y ciertas cosas Que es como señor Mito un poquito de tijera Porque estamos intentando Contar una película Estamos contando una historia Donde lo que no Sirve para contar las historias Lo que no Nos lleva Dramáticamente hacia un lugar Se quita No funciona No sirve Entonces Ser actores Ser los personajes Si no somos los personajes Si no nos convertimos En estos dos Que están ahí llorando Uno está llorando Y el otro está buscando Una excusa para irse del funeral No hay escena No hay conflicto No hay nada Entonces ¿Cuál es el principio De esta escena? ¿Qué me dice Cuando debería empezar Esta escena? Una idea O sea ¿Cuál es el primer plano ¿Cuál es la primera acción Que vosotros pondríais Sobre esta escena? En papel Vale Un ataúd entrando En el agujero Siguiente ¿Qué ocurre luego? ¿Me he grosado? El mensaje que llega De la novia Exacto O sea Nosotros vemos un ataúd Y lo siguiente que escuchamos Es Los llantos Y el pitido Del mensaje Que está Escuchándose En el bolsillo De nuestro personaje Hay un conflicto Claro Casi cómico Hay una reacción Hay algo Con lo que podemos agarrarnos Hay una escena Que están haciendo ahí Entonces Todo lo que ha pasado antes Me importa un carajo Me importa un carajo De cómo ha llegado Ese ataúd ahí Cómo está la señora Me importa Eso es la vida real La vida real Me importa una mierda Yo estoy contando una película Estoy contando un conflicto Estoy contando Voy a coger la escena En el momento clave En que ese móvil Empieza a sonar En el momento clave En que esos dos personajes Empiezan a interactuar Y nos empiezan a hacer interesantes Ahí empieza la película Lo difícil Es Cómo Uno Yo esta escena con la siguiente ¿Dónde está el pero? ¿Qué pasa luego? El protagonista se va Del funeral Y va a buscar a su novia Y su novia O sea Es lo interesante Lo bonito y lo precioso Del cine Y lo precioso De contar historias Es eso Es donde Cómo conseguimos Es como la Cómo se dice De alguna manera Nosotros tenemos que contar Una historia Que roza Y lo inverosímil Pero que cuando Escuchamos Es como cuando mostramos ¿Alguno recuerda All Boy? La película de Park Changuk Por ejemplo All Boy Es una de las pocas películas En mi opinión Que cuando muestra Sus cartas Es un ejemplo muy extremo Pero es un ejemplo Cuando muestra sus cartas No te decepciona Es decir Muchas escenas Tú dices Estás creando esto Y de repente Estás ahí de supidón Qué guay De repente vas a ver a la novia Y de repente Pum Bajón ¿Qué pasa con la novia? El conflicto de la novia No es tan interesante No funciona tan bien Como el conflicto Que hemos planteado ahora mismo En All Boy Por ejemplo Tienes a un hombre Que le secuestran Al principio de una película Lo meten en una cárcel Hotel extraña Extrañísima En la que se tira Durante 15 o 20 años Sin saber por qué Lo han metido ahí Hasta que un día De repente En la televisión del hotel Aparece un noticiario Con la noticia De que su mujer Ha sido asesinada Y quiere ser El principal culpable El tipo empieza A matarse Y a entrenarse Porque si algún día Podrá salir de ahí E intentar luchar Contra la pared Para que algún día Pueda salir de ahí 5 años más tarde El tipo sale de ahí Se despierta un día Está en la calle Con un maletillo de dinero Y con un móvil ¿Hay mejor Planteamiento que ese? ¿Hay mejor conflicto que ese? Tú como espectador Yo como espectador Quería saber ¿Qué coño pasa? Hostia Es que es de puta madre Tengo un conflicto De putísima madre Tengo un tío Que la han metido En un sitio Le liberan Han asesinado a su mujer Y ahora Está en la calle Es de puta madre El problema es Cuando muestran las cartas Entonces llega Tengo escala de color Pero ahora Cuando vas a mostrar La escala de color Como tienes una pareja De mierda Se te cabrea medio cine Shyamalayan Como no funciona Entonces Una de las cosas Que hace muy bien Parchan Wook En esa película Es mostrarnos La escala de color En mi opinión Personal Y es que no sé Si has visto la película Pero si no Lo voy a estropear totalmente ¿Has visto la película? Bueno En la película El protagonista Se encuentra Con una chica En el camino Se enrolla con la chica Todo súper bonito Y muy y tal Y el tipo sigue buscando A los asesinos Y secuestradores Que le colocaron En ese lugar Y al final los encuentra Y al final se da cuenta De que hay un tipo Un malo Muy loco Y muy desequilibrado Que está orquestando Toda esta venganza absurda Por algo que él hizo Cuando era pequeño Y estaba en el colegio Y él maltrató A la hermana De este tipo Del malo Y entonces Por ese acto Un poco infantil Y ridículo El tipo le está torturando Y le está Haciendo la vida imposible Y el momento En que las cartas Se desdoblan Y de repente Te dicen Madre de Dios Es cuando te das cuenta Que la chica Con la que él está teniendo Relaciones sexuales Y la que él está teniendo Ahora mismo Es su propia hija Que 20 años más tarde Ya obviamente Es una adulta Entonces ese momento Ese momento de Ese momento funciona De putísima madre Ese es un momento De chapó Entonces Es un momento de ¿Creías que iba a pasar esto? Pues no Pero pasa No sé qué Y ese pero pasa No sé qué No solamente es creíble Sino que te deja Con los ojos O sea lo peor Que nos puede pasar Como creadores Es que el espectador Esté por delante de nosotros En el momento que el espectador Está por delante de nosotros La película Es la más aburrida del mundo Porque sabemos exactamente Lo que va a pasar Y básicamente Como cuando estamos viendo Yo qué sé Transforme 7 Sabemos qué va a pasar Desde Transforme 7 De primer momento Hasta el último Y básicamente también Cua con nuestra expectativa Como espectadores El cine americano Todo el rato Sabe Lo que darnos Para mantenernos Más o menos Es como una especie De suero Fisiológico Que nos adormece Un poco Es como una mierda Así como amarillenta Es como una cosa Que te metes en vena Y que dices Bueno Funciona Me vale He visto este robot Explotar 27 veces Pero nosotros Como creadores Tenemos que intentar Dar algo Mucho mejor que eso Algo que nos sorprenda Algo que nos emocione Que nos haga reír Que nos haga llorar Que nos haga Que coño Que nos agarre en la butaca Y que ese algo No nos lo esperemos Y que cuando ocurra También nos provoca Una sensación de Esto tenía que ser ¿Sabes lo que quiero decir? Es muy difícil de explicar Pero es una especie Es inverosímil Es increíble Que ocurra Pero cuando ocurre Ese es el camino Que hay que seguir Entonces eso Es lo difícil de la escritura De guión Eso es lo difícil De escribir un buen guión Eso es lo jodido Pero cuando ocurre Es tan bonito Y tan mágico Y tan potente Que merece la pena El camino Es el camino Y tan mágico Te assure Sincón Haríamos Pero si acʏ Hay niñan Y Ya